Échate para acá y vamos a hablar de 5 errores que nosotros las mujeres cometemos en la intimidad. Y el error número 1 y más común es darles la responsabilidad a ellos de nuestro placer y nuestros orgasmos. No, la responsabilidad de tus orgasmos y de tu placer es tuya. Toma el tiempo de conocerte, de explorarte, satisfacerte y conocer qué es lo que a ti verdaderamente te gusta. Cuestión de que cuando estés en la intimidad con tu chico no le des toda la carga a él, simplemente sean un complemento. Número 2, no preocuparte por tu higiene íntima. Mi amor, dale cariñito a tu amiguita, recuerda que ella es la encargada de darte placer. Así que comienza con este kit que te incluye un jaboncito estabilizador de pH y un lubricante a base de agua para que tu zona íntima esté olorosa y sabrosa. Error número 3 es siempre esperar a que él quiera tener intimidad contigo. Ya eso pasó de moda, ahora nosotros también podemos tener iniciativa, así que ponte sexy, coqueta y comienza tú. Error número 4, darle toda la responsabilidad a ellos, que ellos lo hagan todo y nosotras no hacer nada. Eso está chévere, pero de vez en cuando toma también tú el control. Sé tú quien dé comiencen un favor oral, sé tú quien comience el acto sexual, sé tú quien tenga el control esa noche. Y el error más común, quedarse sin hacer nada. No, no, comienza a mover tu cintura, comienza también tú a sacar esa perrería a pasear.